15 años, 15 años, hermano querido. ¿Y qué se viene? Yo creo que un cambio radical. ¿Cambio? Cambio radical. Yo creo que... Yo creo que el CTR tiene que terminar. ¿Va a terminar? Va a terminar. Va a terminar. ¿Cuándo? De hecho, querido Freddy, es difícil decir esto, hermano querido. Este es el último año. ¿Qué? Del CTR. Hemos empezado, esto lo digo, sigue doliendo, porque desprenderse de algo así es... Pero esto lo han hablado. Sí, claro. Los chicos lo saben perfectamente, porque si no, no me atrevo a decirlo. Sería totalmente irrespetuoso decírtelo a ti y no decirle a ellos. No, esto ya lo tenemos charlado hasta el año pasado. ¿Pero cómo fue eso? ¿Qué se habló? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ven? No, no es nada del otro mundo. Sencillamente que cada uno de nosotros tiene metas y proyectos personales. quiero explorar nuevas formas de hacer radio. Yo en particular, soy el primero que tiene otros proyectos. Los chicos también. Entonces dijimos, disfrutemos del último año. Disfrutemos del último año del CTR. y va a ser el 2019, ¿no? Y cumpliremos seguramente 16 años y será el final. Somos un equipo de radio de muchos años. 16 es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Yo sé que ha habido programas de radio que han durado mucho más tiempo. Pero una vez a la semana. No, pero programas de radio, pero con los mismos conductores, no. No, no, para nada. Han cambiado conductores. Sí, sí. Nosotros somos un programa con los mismos conductores hace 15 años. Entonces, creo que, creo que ya, ¿no? Pero, ¿y tu audiencia se lo dijeron? No. No, no, todavía. Pues ya se lo dijiste ahora. Todavía, todavía. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por Dios, si te han mandado cartas por lo que estabas cobrando, 30, ahora te van a mandar. Posiblemente, hermano querido. Iván, primero, antes que nada, gracias por confiar en mí. No, pero no, no. Y dar esto de una manera y confiar en el programa. Pero, ¿cómo lo sientes tú? Para empezar, no es algo que ya calculado necesariamente, pero en algún momento tenía que decirlo. Ahora me nace decirlo que es el final del programa. Tenemos un año más para disfrutarlo, queremos amar este programa, queremos, ¿no? Ahora entiendes por qué estoy queriendo hacer cosas distintas con este elenco. Claro que sí. Que no tengan que ver necesariamente con ganar plata porque de otra cosa que le han acusado al programa es el programa que la maquinita de hacer plata, que tenemos demasiada publicidad, tantas cosas que dicen sobre el programa, porque ha generado fanatismos, pero también fanatismos odiosos, porque la gente te escucha con fanatismo, pero también te puede odiar con el mismo fanatismo. Entonces, hemos generado muchísimo de eso en los últimos años. Entonces, pues queremos disfrutar de este último año del CTR con los chicos y lo estamos haciendo. Sí. Lo estamos disfrutando muchísimo sabiendo de que ahora sí ya tenemos fecha de caucidad. Que el 9 de febrero de 2016, perdón, de 2020, pues apagamos el switch. ¿Lo van a hacer con un maratón? No lo sé todavía. Qué complicado, no, es incluso para nosotros, como estamos en el medio, es una vida. Sí. No, hay gente que nos escribe, nos llama, nos dice, ¿sabes qué? Yo te escuchaba desde cuando estaba en la escuela, digamos, y ahora ya tengo dos hijos. 16 años es la diferencia, es así. Totalmente. Entonces hemos dicho que queremos que la gente tenga un hermoso recuerdo de este programa, que dejarlo ahí como está, ¿no? En la cúspide del rating. Sí, totalmente. Porque seguimos teniendo una audiencia cautiva, querido hermano, masiva, masiva, y así como tiene que ser, así tiene que ser. Me apetece plantear otro programa.